Hola, buenas tardes, buenas noches a la hora que van a ver este video mis queridos amigos del canal El Salvador L.U en esta ocasión vamos para bueno, no sé para dónde vamos, así que así que un saludo para Miguel Constancia, verdad, que él es el que nos lleva para un caso, verdad, esperando en Dios, verdad nuestros suscriptores que siempre tenemos aquí en el canal que son bondadosos esta vez vamos a pedirles ayuda para un amigo que se llama Víctor Portillo es un paciente con insuficiencia renal que está solicitando, verdad la ayuda de cualquier persona que quiera sumar a la causa, verdad a la causa de él, así que vamos a esperar a nuestro amigo y lo vamos a movilizar, verdad, para allá para donde está Víctor, y que Víctor, verdad, les explique más o menos que es lo que él está solicitando de su apoyo verdad, el apoyo, recuerden que ahora por él, pues mañana por nosotros, así que ahí estamos y pues espero, verdad, en Dios que este video toque los corazones de las personas y poder ayudar a nuestro amigo Víctor bueno, buenas tardes mis amigos desde el canal de Salvador L. U pues en esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo Víctor Portillo, verdad es un paciente que está sufriendo de insuficiencia renal entonces lo voy a dejar ahí con él, verdad, con algunas palabras que él se desenvuelva y que diga que es lo que que queremos que le ayuden, verdad que lo apoyen así que presentes ahí nuestro amigo bueno, este ya varios me conocen mi nombre es Víctor Portillo, verdad soy paciente renal y pues nada más hacerle lo que es una cordialmente invitación a lo que es el día sábado 23 y al parque central este vamos a tener lo que es un evento lo que es una cena típica para recaudar fondos para hacerme lo que es la hemodiálisis y algunos otros gastos que se van sumando diarios y pues hacerle la invitación y otra cosa comentarles de que este yo paso lo que es el monumento a la madre lo que es en las tardes y si usted me mira por ahí pues y si puede ayudarme hola verdad lo que venga a su corazón una corda lo que te pueda entonces yo estoy ubicado ahí en lo que es el monumento a la madre y pues este como les comentaba el sábado este vamos a tener lo que es una tarde un poco alegre para que usted se pueda acercar con toda su familia vamos a tener lo que son payasos trampolines este reventación de piñatas danzas y vamos a tener lo que son artistas en vivo así que hacerles la invitación de que se hagan presente y que salgan a disfrutar un ratito pues y pues ahí aprovechando si usted puede pues colaborarnos un poco verdad así es para lo que es el semodiálisis y todo eso Víctor fíjate que hay muchas personas verdad que comentan verdad y comentan porque tal vez ellos tal vez gracias a Dios verdad familiar o no han padecido verdad de esta enfermedad hay muchas personas que comentan sin saber y dicen verdad que que hay tratamientos gratuitos en la unión en el hospital de la unión pero lo que la gente no sabe verdad es lo que estamos platicando con mi amigo miguel es que para que uno le dé una cita tenemos que esperar a que alguien en verdad fallezca y poderle dar el turno a uno ceder el turno verdad así yo pienso que creo que tú has metido papel y creo que estás en la lista de espera si prácticamente yo ya llevo varios ratos esperando lo que es un cupo para poder entrar al hospital o ya sea al seguro y cuesta bastante pues como tú dices hay que esperar que alguien se da el paso hay que que nos dé pues la ayuda y pues cuesta bastante yo ya llevo varios meses y yo sé que primeramente Dios en un futuro pues pueda llegar ¿cuántos años tenés de estar padeciendo esta enfermedad? este voy a cumplir un año lo que es en septiembre voy a cumplir lo que es un año de estar padeciendo esta enfermedad y pues me ha hecho un poco difícil porque la realidad como varios me conocen y saben que me la hago lo que es privadamente y se gasta semanalmente porque tengo otro amigo verdad que gracias a Dios también se le pudo llevar un poquito de ayuda a través de este medio que también se le hacía dos veces por semana y casi le salían casi 200 o 300 dólares si prácticamente yo vengo gastando la semana el hecho solamente de conectarme a la máquina aparte de los viáticos y hubo otro medicamento que se pone solamente el hecho de conectarme es de 220 a la semana me conecto dos veces por semana digamos que al mes le hemos gastado casi mil dólares mil dólares al mes así que la recomendación amigos es que si ustedes pueden ayudarle a través de este video pues una forma de poder ayudar es que si usted no tiene cómo ayudarle también sería compartiendo el video puede ser que otro amigo tenga la voluntad o tenga los recursos económicos de ayudarle ya pueden mandar sus 10 20 pesos y pues vamos a dejar el número de él si me gustaría que las donaciones que la hicieran pues la hicieran verdad yo solo al nombre de él verdad para que fuera sacar las remesas o no sé yo verdad o si usted está viendo el video lo puede apoyar verdad viniendo a comprarle la comida típica que va a tener este sábado también y o si usted lo ve verdad transitando ahí por la calle por el monumento de la madre y si tiene voluntad pues sus dos coritas una corita pues no está en el cielo verdad así que como surgió como surgió los problemas o como llegaste a esta este mira que a ver a mí me surgió parece que fue algo muy rápido este yo estaba lo que es en labores de trabajo cuando yo empecé sentíme un poquito mal cansado empecé con el vómito el cansancio y todo lo que comía o bebía lo regresaba entonces yo lo que hice fui al hospital y lo más insistoso es que no me dio chance ni de saber el resultado cuando yo caí y yo caí inconsciente pues este ya los a los 20 días ya vine ya a estar reaccionando y ahí fue que me di cuenta de que yo ocupaba lo que era la hemodiálisis pero no había oportunidad de bienes naturales o algún tratamiento prácticamente ya no porque ya tenía lo que era la creatinina a 29 y lo que la hemoglobina me bajó bastante casi a 2 a 2 y o sea ya estaba más que todo de allá que de acá pues sí porque igual por los casos de que han llegado han llegado a tener problemas de riñones y sin embargo no han extendido necesidad de hacer restanciales y prácticamente cuando son así es que llegan la creatinina como le va empezando le va pero para las personas que no sabemos verdad algún consejo que le podría dar a las personas que no cometan tal vez el error que se ha cometido por alguna alimentación o es que o sea porque nosotros yo la verdad no sé de que padece esta enfermedad viejita mira que prácticamente si por ejemplo en lo que es la agricultura si utilizan bastante químicos que se protejan bastante porque el químico daña bastante lo que es el riñón y lo que es la alimentación pues que se eviten de comer mucho o agregarle mucho consome a las comidas comer lo que son maruchanes chiles tomar demasiada soda y bueno de jugos artificiales todo eso viene afectando lo que es el riñón el riñón bueno señores entonces nosotros vamos dejando este video este videito por acá esperando que compartan el video y pues si se pueden unir me gustaría que dejaras el número verdad para que aparezca en todo el video en la pantalla si si desean comunicarse conmigo personalmente pueden hacerlo al 7262 5721 ese es mi número de whatsapp o llamada normal verdad o ya si usted desea comunicar o colaborar lo que es un poco más personal mi número de cuenta del banco agrícola es el 0038 5048 4386 en el banco agrícola en el banco agrícola ahí si usted desea un poco más personal bueno entonces ahí vamos a dejar el número del banco agrícola número de cuenta y vamos a darte un número también en todo el video para que la gente vea de qué manera te puede colaborar verdad así que mi gente hermosa los dejo desde qué lugar estamos acá final calle San Carlos final frente al Ministerio de Trabajo frente al Ministerio de Trabajo si usted no conoce aquí es del Departamento de la Unión y los B pues estamos enfrente del Ministerio de Trabajo así que cuídense bendiciones y hasta un próximo video ¿no?